Eso es lo que pasa, loco, eso es lo que pasa con el modo invasión Yo no te lo niego, si me divierto con el modo invasión, me divierto Al principio, pero luego como de unas 5 peleas como que Se trata de lo mismo, me jugaba Pero fuera bueno eso, que pusieran retos también, me entiendes, va Unos retillos ahí Ah, dale Héctor, dale Héctor, no hay problema, no hay problema Héctor Dale, Pepito Dice Roger Emanuel El final del modo historia deja un final abierto para una secuela Donde podemos ver como son algunas líneas temporales Y tal vez metan un nuevo personaje igual a veras El cual explica como funcionan las líneas temporales Y como se crean sus reglas y cosas así, me entiendes, si te entiendo Lo más probable es que el próximo juego La próxima parte del modo historia de Mortal Kombat 1 Jorge Ramón, veras tú, bienvenido Jorge Ramón ¿Cómo te va Jorge Ramón? Lo más probable, bro Sea de que trate sobre el reino del caos Sobre el titán Javik Y al tratarse del titán Javik, hay una puerta abierta para que se trate Para que podamos apreciar a Onaga No me acuerdo en qué parte leí eso, brother Pero supuestamente Javik está ligado a una línea Erick Maldonado, ¿cómo te va Erick? Saludito Javik Maribel en González, Maribel en González Pues que, milagro que anda Maribel en González Pues ese sí es mi lagrazo Hoy va a llover aquí en Honduras, bro ¿Me recomiendas comprar la skin de Itana? ¿Tiene pre... Ay, Jairo Galve, claro que sí, brother Claro que sí, me te lo recomiendo Si vas a usar la Itana, claro que sí, brother Claro que sí Claro que sí, rey Compratela, compratela, bro Esa skin es una belleza, ¿no? Y quién sabe vuelva a salir en una tienda, men Al pasar de los años Al pasar de los años, quién sabe Porque acordate que en Mortal Kombat 11 Las cosas que salieron a principios en las tiendas Ya no volvieron a salir en el juego Los años que le siguieron No volvieron a salir, loco No volvieron a salir ¿Mortal Kombat se va a convertir en Marvel? ¿Pueda? Buenas noches a todos, María María González Ya ni hable, te digo, que ya me cae No, o sea, que milagro fue María 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 Que raro, muy extraño que hayan usted por aquí, María María El nuevo Maestro Óscar ¡Ey! ¡Ey! ¡David! ¡Vis, David! ¡Isa! ¡Evo que ha durado este combate, brother! ¿Cómo andábamos dar un visas? Gracias, por favor, aquí, papito Con esa línea... ¡Sí! ¡Me hace Cristian Flores! Lo más conveniente, bro, que haga una historia concreta, men Como lo fue Mortal Kombat 9, men Una historia concreta, men En un solo objetivo Raiden, Chao Kahn y Liu Kang Digado Eso es lo más conveniente, men Ya de líneas temporales, men Que se rompió la línea temporal Que no sé qué, brother Que un hilo de la línea temporal No sé qué, men Que esta vuelta, brother Que... Se rasgó el... El alineamiento del tiempo, bro Tantas cositas, bro Tantas cosas, bro Oh... Oh my God Vale la pena Está como la skin de Cold War La escarra de nunca volver... Sí, por eso te digo, men Por eso te digo Por eso te digo, bro Por eso te digo, Rey De que va a estar como te digo Ahí en esa vuelta, men Tiene que... O sea... Es un rifón Te la compras y... Pueda que no vuelva a salir Y pueda que vuelva a salir ¿Me entiendes? Si lo sé, pues aquí andamos recuperando Ey, ¿cómo va esa cuestión, María Belén? ¿Cómo va? Yo también la compré de Rey Yo también la compré de Rey Aquí les estoy dedicando un poema A Kitana Kahn Kitana Kahn Igual como la skin de Nimei Me la quitaron El segundo día Es cierto, men Es cierto Esto es cierto, Rey Esto es cierto, Rey ¿Qué dice el toro? ¡Buda! ¡Dímelo! ¡Buda! ¡Dímelo al pecho, papi! ¡Tú arrogancia es tan ilimitada como tu fuerza! Ey, Buda Gracias, mi Rey Gracias, papito ¿Qué dice el Buda? ¡El mero Buda, papi! ¡Ey, Buda! Gracias, papito Pero hay que ir más al pecho, mi Rey Gracias, mi bro Gracias, mi Rey Gracias, papito ¡Eh, padrón! Es horrible, loco Ah, usé el Breaker Ah, buenísima, bro Ha aguantado el chipeo Ahí va ¡Round 2, fight! ¡Well done! Ha, esa vayna, bro Hey, Saúl, Saúl Ok, dale bro Dame un break bro, dame un break Oh, bravo, buenísimo Hey, ¿qué estás haciendo? Hey, me hizo otra vaina, bro Dale, dale, Saúl Goose Te voy a invitar, bro, te voy a invitar a la mujer Ahí te meto la banda ahí, brother Dame tu idea ahí, ¿cuál es tu idea, bro? No olvides, fíjate, bro Ese Gerardo dejando aires de Kotal Solo porque comparte el mismo entorno a dos Pero la voz es diferente de Mortal Kombat 1 Es muy diferente la voz de Mortal Kombat 1 Es diferente Lo que no, o sea, el mismo actor de Kotal Kahn Es el que hace Geras aquí, ¿o qué? Porque la voz es muy diferente del de Kotal Kahn Con la de Geras Creo que este, creo que este Geras Tiene la misma voz de 11, creo yo Ricardo Granados, saludo Tiene la misma, sí, eso lo estoy viendo yo De que tiene la misma del 11 Ricardo Granados, saludo Ricardo Granados Lo que no me gustó fue que pusieron la skin de la temporada pasada Pero skins de la tienda de temporada Que pongan a tu emperador y perdonaré a tus hijos Las vidas de mis hijas no te pertenecen Eso es cierto, eso es cierto De hecho, hay que tener, fíjate que ahora Las skins de las ligas pasadas De las temporadas pasadas Ahora las están vendiendo a cristales Y nosotros las conseguimos gracias En la invasión pasado Parece eso En esta entrega le da la voz a Gerardo O sea que El que hizo la voz de Kotal Kahn en Mortal Kombat 11 También le dio la voz a Geras En Mortal Kombat 11 Dice que cuando te encuentras Tienes que ser más estratégico Sí, es verdad Rony, es verdad Rony Ariel Torres Caballelito Ahora que no está Kotal Que personaje está maravilloso Por otro match contra su Kotal Kahn Fíjate que eso mismo me pregunto yo Que personaje va a usar ella Eso mismo me pregunto yo Ah, ok, dale, dale, Saúl Dame un break, bro Dame un break, ya tengo un entrar ahí Voy a evitarme, Rey No, aquí andamos jugando con la banda Aquí andamos jugando con la bandota Con todas las potencias Mareado a Kameo, a Ibu Que fue ese poder El General Chao, Marebelin Es bueno el General Chao Pero es un poco difícil Porque se tiene que aprender Los combos Con el hacha Y sin el hacha Entonces Tiene que poner a trabajar La parte izquierda del cerebro También, no solo la derecha Oh, bien, bro Esa tecla está fuerte, loco Esa tecla Oh, maldad, no Y la voz de Cassie en Mortal Kombat X Es la misma actriz Que hizo Aloy en Ori Uy, mi Rey Jaime ¡Eh, Jaime! ¿Cuándo armamos un Un eventivo ahí, bro Un 5x5, mi Jaime? ¿Cuándo lo armamos, Rey? Jaime tiene un buen team Jaime tiene un team Que está fuerte, bro Espera, te voy a invitar Al otro pan ahí, brother Se llamaba este tipo Me olvidó, loco Ahí está, ya te invité, bro Ya te invité, bro Ey, bro ¿Cómo veniste a dar aquí, men? Vos, Saúl Si vos sos de la otra plataforma ¿Cómo veniste a dar aquí, bro? Pero va a estar bueno Cuando... Sí, sí, va